qué tal buenas tardes les voy a platicar un poco sobre el invernadero que estoy atendiendo es un invernadero aproximadamente de 300 metros cuadrados infraestructura tipo túnel pero con ventana cenital y tenía plástico en un principio porque se había diseñado para la producción de jitomate y aquí nosotros hicimos algunas modificaciones una de ellas fue eliminar la malla anti áfidos y dejar únicamente la malla sombra en las paredes todas las paredes laterales que tienen también un elevador con malacate con el objetivo de tener mayor ventilación dentro del invernadero y que ahorita ya no es invernadero o cubierta plástica se convirtió en un sombreadero tenemos una doble malla sombra si tenemos esta malla que está dentro de lo que era el invernadero de la cubierta plástica que es de tipo aluminate aluminizada y en la parte superior de los arcos en la parte de arriba de forma aquí no se aprecia pero por fuera es una malla nacional de hilo redondo hecha aquí en méxico al 80% tenemos aquí ya una sombra ideal en el lugar en el que nos encontramos ya que estamos alrededor de los 600 metros sobre el nivel del mar y este invernadero fue transformado para la producción de anturio pero como no tengo la planta completa ahorita aprovechamos para hacer estas camas estas melgas para la producción de bambú entonces aquí también aprovechando les muestro que estamos propagando bambú por caña si de la variedad bambú saljami esto con el objetivo después de sacarlo ponerlo directo a campo es una plantación en todos los linderos de aquí de la institución para para tener materia prima para la construcción de muebles artesanías y por qué no también hablar de la vivienda digna las melgas o camas o los camellones lo que como le quieran llamar en las diferentes regiones lo hicimos de diferentes materiales reutilizando en este caso el plástico que se había roto de la cubierta entonces todo el plástico que se rompió lo utilizamos en estas en la fabricación de estas medias y lo que hicimos fue poner unas unas varillas unos tubos clavados en este caso son de rosca y todo el alambre en todo alrededor se puso el plástico se engrapó para hacer una especie de contenedor y llenamos todas las las melgas con este sustrato que es aquí nosotros le llamamos este zámago en la región de veracruz méxico en las altas montañas le dicen zámago pero en la hojarasca que cae de los árboles sobre todo de unos árboles de la variedad inga que son este unas leguminosas aquí le dicen vainillos y lo utilizan mucho para sombrear los cultivos de café el anturio que se sembró aquí fue proporcionado por el laboratorio de cultivo tejidos que son variedades pues más o menos interesantes en un futuro pensamos que estas variedades pueden irse a maceta comercializarse para poder tener ya variedades específicas para flor de corte en esta otra melga se sembró otra especie de bambú es el centro cala musasper que es un bambú gigante y en esta otra que también tenemos hojarasca y que se hizo la melga con malla sombra también este de reciclaje esta malla sombra también con hojarasca de las leguminosas se espera la planta de de otras variedades para poderla sembrar de colores de espatas de flores diferentes tenemos pasillos de 60 centímetros para poder circular bien estos pasillos este permiten que pueda yo pasar con una carretilla al utilizar nosotros este plástico o este 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 sistema de fabricación de melgas no me quita espacio como el blog o el ladrillo que quita mucho espacio son 12 centímetros por lo que entonces me quita casi 24 centímetros el cual es un espacio que yo puedo utilizar muy bien para sembrar más cantidad de plantas como lo vemos en esta otra melga que estamos sembrando plantas a 20 por 20 20 centímetros por 20 centímetros tiene una melga de 1.20 de ancho podemos nosotros tener alrededor de 25 plantas en vamos a llamarle por metro cuadrado pero tenemos un metro por 120 en donde puedo tener 25 plantas por metro cuadrado y si eso lo multiplicamos por el número de flores que esperamos creo que tenemos un buen una buena producción arriba de las 16 flores os esperamos tener arriba de las 16 flores por metro cuadrado que es como se plantea de manera comercial aquí lo hicimos igual con otro tipo de material las mergas se hizo se hicieron con con varilla y se utilizó este plástico que sobró de la fabricación de una olla de agua entonces igual se está utilizando y aquí estamos utilizando un segundo nivel para la producción de también de planta de anturio en maceta que es provisional esto posiblemente se vende y lo vamos a utilizar para la producción de otras variedades de de lechos o de orquídeas o de plantas que en un futuro se puede también comercializar como una especie de de topiario no entonces este lo ideal es que nosotros tengamos aquí también este un doble nivel para tener un aspecto económico o sea ingresos económicos adicionales a lo que tengamos en un solo nivel bueno aquí tenemos una colección que son por ejemplo el calipso de variedades de anturios que estamos haciendo polinizaciones cruzadas para obtener nuestros propios híbridos de variedades de anturios regionales que se han propagado por semilla y algunas otras variedades que ya he sacado como por ejemplo tenemos el gallaga tenemos el azteca también el brenda anturios de variedades propias el rojo real y ahorita estamos evaluando un rojo también para ver la cantidad de flores que queda y el tamaño y la duración en floreo entonces son algunas de las variedades y de los tipos de sustratos y plantas bueno aquí en este estamos utilizando la piedra volcánica le llamamos tesontle una granulometría arriba de los dos tres centímetros aquí vemos que también tenemos hojarasca que es otro otro sustrato que se está utilizando estamos propagando algunas plantas insectívoras algunas orquídeas esperemos que en el futuro pues este tengamos más cantidad de este tipo de plantas porque aquí en esta región se venden y se comercializan a muy buen precio esperamos este muy pronto llenar el invernadero o el sombreadero como quieran llamarle con aproximadamente 4000 plantas en cuanto salgan de laboratorio vamos a cosechar ya el bambú y todo esto se va a transformar para la producción de anturios tenemos también sistemas aéreos de riego de nebulización que son estos conductos con algunos micro aspersores que son algunos micro aspersores que colocamos en esta parte alta muy eficientes para crear una nebulización o un sistema de riego algunos otros sistemas de riego que tenemos son estos que se ven a la orilla con aspersores de tipo nacional de 180 grados y tenemos algunos otros también aspersores nacionales con un mayor gasto de 360 grados que son muy eficientes el gasto es mayor pero son muy eficientes para el riego de los anturios también hicimos algunas este líneas de riego con aspersores importados micro aspersores importados que son muy eficientes como lo que son estos pequeños aspersores verdes y que nos dan una eficiencia muy bien para lo que es el sistema de riego en esta pared pusimos una doble malla porque la orientación del sol bueno venía de del área del este en donde había una incidencia solar mayor me estaba quemando los anturios entonces colocamos una doble malla porque la malla que tenía era una malla el 50% y con esto logramos solucionar ese ese problema tenemos también algunos pasillos de un metro para poder circular libremente con las cubetas el momento de la cosecha de la flor y en esta otra malla pues dejé una pequeña colección de plantas para la producción de follajes porque en ocasiones nos piden algunas composiciones florales o arreglos florales entonces rápidamente cortamos la flor y aquí tenemos a la mano también los follajes tenemos algunos ruscus samias helechos el rumora de antiformis que es el helecho leather o tenemos algunos otros helechos nativos como los pteris que están aquí que únicamente le quitamos el raquis para ornamentar le llaman el helecho cuerno de alce el helecho peina tenemos las palmas camedoras esta es una ernestia gusti que pudimos rescatar y la sembramos aquí o algunas otras aracias como la que está aquí atrás que es el 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 xanadu que es una aracia muy bonita que se utiliza para los follajes y es muy elegante el philodendron xanadu aquí tenemos otra especie de philodendrons o los zingoniums que también los utilizamos en los arreglos colgantes y la flor de la cúrcuma que también nos ayuda bastante y algunas otras ingiberáceas que se cultivan aquí en el en el campo en el área aquí bueno les voy a mostrar también este una de las plantas que son aquí nativas que tenemos muchas en la región y la gente no las aprecia la gente va con el machete y las corta que es este este anturio los famosos anturios es resistente les que son anturios silvestres que se encuentran aquí en la región utilizan la raíz como medicinal hacen una especie de té con esta raíz le llaman flor de raíz de roca es como le llaman a esta planta a este anturio y esa raíz una pequeña porción la ponen en en agua a hervir y se la toman como té para para curar este las piedras de los riñones es lo que dice la gente del lugar pero en muchos otros lugares he visto que esta planta la la cortan con los machetes para sembrar caña o sembrar café espero que les haya gustado nuestro nuestra pequeña plantación de anturios y muy pronto estaremos en contacto nuevamente con ustedes saludos desde veracruz